Estamos trabajando con todas las escuelas secundarias, incluyendo al CASE, al Rayito de Luz y a la Residencia Diurna Infanto Juvenil, con el décimo tercer encuentro de Jóvenes Emprendedores, que el cierre va a ser el 21 de noviembre, con una exposición y venta de los alumnos de quinto y sexto año que presenten sus productos, con todo su proceso, y por la tarde va a ser la entrega de premios. Ayer hubo una charla en el Instituto San Francisco de Asís, donde participaron representantes de Nuevo Rumbos, yo le digo Ordecom todavía, pero es Nuevo Rumbos, con sus productos de elaboración y fabricación en la localidad, y con una empresa textil que tenemos aquí en el barrio Loma Hermosa, que está cociendo para primeras marcas. Así que, bueno, una pequeña charla con los chicos donde estos emprendimientos se hacen, en realidad empiezan siendo un mínimo producto, y si uno está atento al mercado y sigue toda la evolución que los docentes van trasladando en las escuelas, es posible que estos emprendimientos se lleven adelante y lleguen a ser una gran empresa. ¿El municipio financia algunos de estos emprendimientos? Sí, la intención es de que estos proyectos que quieran seguir desarrollándose en el futuro, esté el Estado presente, inclusive hemos invitado a representantes responsables del Ministerio de Desarrollo Social de Nación para que estén presentes ese día. Es más, ya en Estado, el año pasado, se han mezclado, digamos, entre los chicos, como en silencio, viendo de qué se trataba el Jóvenes, y este año ya están llamándonos para preguntarnos si el Jóvenes se va a hacer para poder estar, ver los proyectos, porque si hay algunos proyectos que se quieren llevar adelante, estar el Estado también presente y tener una puertita, aunque sea entre abierta, para seguir gestionando y que este proyecto sea realidad. Una buena noticia. Una buena noticia. Así que, bueno, es para que este proyecto siga creciendo, que no queden solamente las escuelas, sino que salga a la casa y se haga realidad y, ¿por qué no?, prestar un servicio o un nuevo producto a lo que es la comunidad.